El maldito dentro En este juego Da igual No iba a descubrirlo de todas maneras No, tengo un cartucho de copeta Tengo uno Bueno Vamos a verlo como esta entonces Hola No supa del todo, quería asomar la cabeza nada más Que manía tío, que manía Coño Bueno, intentaré volver No, intentaré gastarlo ya que estamos Ahí No sé si voy a volver aquí alguna vez No Hay que lo margasto y cogemos este Porque veo que te está haciendo daño Ahí está, además lo tenía en un sitio muy incómodo Y yo no me gusta a mi Dejar a la gente sufriendo tío Eh Mi sentido arácnido No había ninguna trampa Pero ya me estaba diciendo Escúchame, va sin cuidado eh Ya tenemos Ya tenemos las dos partes Así que con suerte vamos a abrir ahí Vamos a pelear con el vicio de la caja Pero antes voy a guardar Porque puede que se haya jodido la grabación como el día anterior Así que vamos Entra por aquí Para descantar No me da la gana Y a mi tampoco Por todo se le quete Que hay gilipollas Vamos a mejorar algo Pepele 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 Y ya me callo Es mentira voy a seguir hablando hermano No 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 Que es lo que quería mejorar la última vez Que dije Oh si Ah esto Digo si tuviera dos puntos Dos mil Cien puntos más o algo así Dije Tiempo de recarga no me preocupa mucho Ah tiempo de carga y tiempo de recarga Aumenta la velocidad de tensión de la ballesta mientras apuntas para disparar más rápido Anda mira Eso puede venir muy bien Y son mil nada más Así que si Y ahora otra vez igual Me faltan cien puntos para mejorar otra mierda Esto no es vida tío Joder La hostia Apache La hostia Apache Puede haber algo más típico que eso tío Se puede ser más Oh oh la hostia Apache Que gracioso soy Fatiga me doy muchas veces tío Eso no tiene gracia hermano Se le ha olvidado No No me hable No quiero hablar con nadie Me voy Citar video eh No tiene buena pinta Tu que eres Pa 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 decirme todas esas cosas No eres nadie Así que no me hable Te huele peste el aliento Ah llave número dos Y llave número Solo queda una Tres Listo Listo Ahora Hacia nuestra muerte Bien Esta palanca que hace La puedo tocar Es que quiero Imagino que lo que hará es bajar esto Pero Da igual Tengo un rifle recargado Y una pistola igual Va Tengo un rifle recargado Y un revolver preparado Y un revolver preparado Eo Eo Vale ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces pegándote en la cabeza? Muérete 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 ¿En serio? ¿Cómo me voy a librar de esto? Si bajan En orden de allí para acá Porque creí que lo que había pasado es que había Una costilla ¿Pero te irá a una mujer? Ah, no Son las costillas, no las tetas, gilipollas Las tetas no tienen hueso ¿Otra vez, tío? Ah, y ahora se cierran Y ahora van de allí para acá ¿Has visto tú? Ahora sí tiene sentido Es que digo que vengan de allí para acá De aquí para allá, vale Dirección contraria Corre que hay un botón para correr, gilipollas Oh, oh, oh ¡Qué reflejo, niña! A la primera ¿Tú qué pensabas? ¿Que iba a morir? ¿Que iba a pisar algo sin querer y me iban a matar? ¡No! ¿Dónde estás de la caja? ¡Hola! Se están escuchando ruido Eh... Para mí que no estamos solos Ahí está la caja fuerte ¡Hostia! ¡Y hay otra! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira toda la caja fuerte que hay aquí! No... Y esto si se abre, ¿qué pasa? ¿Y si paso de ti, Lesslie? ¿Ocurre algo? No pasa nada, ¿no? Ok... ¡Ok! Suéltala ¿Vale? Tendré que cogerla yo para que escapes tú Venga, eres libre Míralo como anda Qué gracioso Un cartucho me va para... No empieces a gritar No, 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 no Tranquilo Lesslie, no hagas ruido, ¿vale? Yo te voy a abrir la puerta, no te preocupes ¿Ve tú pasas? Ya estamos ¡No! ¡Espera! Parece que se está meando Y se lo tiene que aguantar y está moviendo las patitas ¡Leslie! ¡Leslie! No le pegue a la puerta ¡No la vas a abrir! Mmm... Prepárate pa... Aaaaaaaaaaayy... ¿A ti a dónde te disparo? ¡Eh! ¡Eh! Coño, ¿de dónde has sacado eso, tío? ¿Qué puedo hacer contigo? ¿Y tiras trampas encima? ¡Che! Estate quieto ahí. A las piernas, a lo mejor. ¡Sale sangre! ¡Uh! Lo mismo tengo que hacer así. ¡No! ¡Ah! Yo es que pensaba que se me había ocurrido algo. Pues... Escúchame. La hemos cagado. ¿Dónde está? ¿Dónde está que no lo veo? Quiere dejar de tirar trampa, muchacho. ¡Oh! ¡No! No la había pisado, tío. Dejo pasar por correr, loco. ¡Rompela! Lo ha matado. ¿Sí? Lo ha matado. ¡Y... ¡Push! ¡Ah! Con esa parte me has tenido que... No podía... Espachurrarme la cabeza, que es más... Más violento. No has tenido que clavarme eso, ¿eh? Dime que por lo menos no tengo que liberar a Leslie otra vez. Venga. ¡Leslie! 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 ¡Tum, tum, tum! ¡Pum, pum, pow! ¡Get it, get it, get it, pum, pum! ¡Sí! ¡Omite! 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 ¡Oh, qué miedo! El hombre malo. ¿Qué pasa si te disparas la cabeza? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no le duele? ¡Gilipolles! ¡Ehm! ¡Virote! ¡Rápido! ¡Ehm! ¡Segadores! ¡Vamos por ahora! ¡Jua! ¡No! ¡Esto! ¡No, no, 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 no! ¡Muévete! ¡Y ni sin muta! ¡No te congelamos! ¡Ajá! ¡Ya no me agacho! ¡Por detrás tuya! Y no vale de nada que te haga esto. ¿Algo no? ¡No! ¡No está valiendo de esto! ¡Pum, me voy! Él ha hecho como diciendo Yo también puedo mover el martillo mío. ¡Ahhh! ¿Por qué quiero yo que haga esto? ¡Ahhh! ¿Desde cuándo puedes correr, tío? ¡Venga, hombre! ¡Un mínimo! ¡Déjate tirar trampa! ¡No se agradece! ¡Que tienes trampa! La pistola... Vamos a equipar la escopeta. ¡Hijo de puta! ¡Puede! ¡No la pises! ¡No la pises, tío! ¿No te sabes pegar a la pared un poco? ¿No te sabes pegar a la pared? ¡Suéltate, anda! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡No, estoy vivo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Y eso no hace nada! ¡No, pero creo... ¡Joder! Creo que tengo que pillar nota... ¡Ah, estoy muerto! ¡Bush! ¡No! ¡Bush! ¡Y me lleva arrastrando! ¡Volver a empezar! ¡Zapatos y libros! ¡Me lleva al cole! ¿La has pillado? Sí, porque lo acabo de decir. ¡Ja, ja! ¡Jesli! ¡No, venga, no! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Deja de pegar la puerta! ¡Que te espera tu muerte! ¡Venga! Creo... Sigo pensando que se puede hacer algo con las trampas, tío. Aunque, claro, es su elemento. Es como... Pelear fuego con fuego. No va a... Va a hacerle mucho daño. Bueno, vamos a intentar los higueros. Voy a gastar todas las balas que tenga. ¡Heo! Cuando me quede sin balas, entonces tendré que intentar algo distinto. ¡Oh! ¡Estás hecho daño, eh! ¡Estás hecho! ¿Ya está? ¿Ya está? No, pero seguro que tengo que pelear otra vez con él. Seguro. Lo estoy viendo ya. ¡Segurito! ¡Segurito! ¡Ago, cúrate! ¡Rápido! ¡Pere, pere! ¡Pere, pere, pere! ¡Pere, pere! ¡Coge, mujer! ¡Cógela! Muchacho, cógela. La... La manivela, tío. Que está aquí puesta para que... ¡Joder! Como muera ahora por esta tontería. Y tenga que volver a matarlo. Nada más que para llegar aquí. Lo que ya he visto es que con la pistola le he quitado hasta... ¡Eh! ¡No, no, 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 no. Déjame que lo quite, déjame que lo quite. Déjame que lo quite, déjame que me queda, me queda nada. ¡Y me voy! ¡No, no! ¡Dios, qué hostia me ha metido! ¡Y me voy! ¡Y cierro! Para que no me contamines más. ¡Ah, te da toda la nariz con la puerta! Con todos los hocicos. No puedes llegar a este lado, ¿a que no? Seguro que no puedes llegar a este lado teletransportándote a otra caja fuerte. ¡Hostia, esto está contaminado todavía, loco! ¿Dónde está la manivela de este sitio? ¿Y cómo se entra a este lado? Está todo cerrado. ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¿O no? ¡Listo! ¡No, no! No vaya a romperse, no vale. ¡Qué gracioso! ¡Es que no se quiere morir! Se ve que no. Se ve que te quiere matar a ti primero. Ya va a mirar. ¡Sí, ya sabemos que tiene... ¡No! Ya sabemos que tiene una caja fuerte en la cabeza. ¡Oh! ¡Eso te ha dolido! ¡Eso te ha dolido! ¡Que no soy yo! ¿Ya puedo volver? ¡No! ¡No salgas otra vez! ¡No veo nada! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Eso tampoco, eh! ¿Ahora cómo te combato yo a ti? ¿Cómo te peleo? Si no puedo salvarme la vida. ¡Hostia! ¡Oh! Esto es una mala idea. Esto es una mala idea. ¡Hostia, pero necesitamos una camilla! ¡Está a punto de morir! ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Y ahora hay que salir rápido! ¡Rápido! No, vas a morir. Lo mismo no tenía que hacer eso. Me ha dado la sensación de que se puede hacer. Pero me he parado como en una trampa. No había visto ninguna trampa ahí yo. ¡Ey, cabre! Ya le estoy... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Desde aquí! ¡Para que llegue otra vez a esa parte y me muera igual! ¡Joder! Vamos, rapidito, venga. Uno. Dos. ¡Chistate ahí! ¡No corras, tío! ¿Cómo puedes doblar una esquina tan rápido? Muerte, Kante. Te moriste con 4 o 5 tiros. Venga. ¡Nos vamos! Ábrete. Ábrete. Venga. Tengo bulla. Tengo prisa. Me tengo que curar. Aparte, había también virotes. No estoy utilizando los virotes. Es que tengo que pensar en tantas cosas al mismo tiempo. No puedo. Sí. Vale. Eh, también. Las balas de pistola no van a hacer mucho. Puede que los cartuchos se hagan más. Virote. Prepara los explosivos. Tengo miedo. Los normales por ahora. Y para arriba. Ahora, esto. Nos da tiempo. Nos tiene que dar tiempo. Porque nos dio tiempo antes. Así que no me haga chulería ahora, ¿eh? Me tienes que dejar. Pues la prometí. Y me voy. Y me voy. Yeah. ¿Puedo salir ahora? Por allí. Y te cierro. En tu cara. Para allá estar. Y me doy la vuelta. Si cierra eso. Que vale de mucho cerrarlo. Y el tío pega en la puerta como si no pudiera tampoco teletransportarse allá. Ahora esto. Venga. Apagamos esta. Aparece el tío. Para mí que le tengo que matar después. Ay, qué miedo. Sí, te vas a matar. Qué lástima, tía. No puedes abrir la cerradura o algo que es menos violento, tío. Ahora, tengo que matarte. No, sí. Tengo que matarte. ¡Tush! ¡Tush! ¡No! ¡Qué vayas a dar! Un tiro de rifle no está hecho nada. ¡Y se nos ha dado! ¡Yup! 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 ¡Y me voy! Antes de recargar... Después de recargar... Ya no tengo balas de escopeta, cartucho, como se llamen. Un par de balitas de pistola. Algo harán. Ahora, el tío va a romper la bárbara. Sí, todo lo que tú quieras. Uy, que miedo no veo nada. Ahora creo... Creo... Que me podría venir por aquí para salvarme. En vez de volver por aquel sitio que está infectado de mierda. ¡Ah! ¡Lo estoy viendo ya! ¡Lo estoy viendo ya! Esto era lo que había que hacer. Ahora tiene sentido. Porque doy la vuelta y lo que hago yo es arreglar esto solo. ¿O no? No. ¿Para qué no es? ¡Me estoy mareando! Yo solo... ¡Eh! ¿Dónde está la bárbula que había roto? Que esto es lo peor que pueden hacerme, tío. Hostia, me estoy... ¡Ah! Estoy al principio. ¿Ahora dónde está este hombre? Que voy a morir. Que lo estoy viendo ya, tío. Voy a morir. No sé dónde estaba la otra bárbula. Porque esta no la ha roto. Creo que rompió una por aquí. Pero no sé dónde está. ¿De coño está la bárbula, tío? Menos más que no la he pisado. ¿Era esta? ¡Era esta! No, pero date la vuelta. No te pongas a girar la hora. ¡No te pongas a girar la hora! ¡Oh! ¡Y el público se levanta! ¡Chú, estate quieto! ¡Cuídate, rollo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Rápido! ¡Rápido! Y ya no vale. ¡No vale! ¡No vale meterte ahí! Ahí estamos. Y ahora no pisas nada y me voy. Y me voy. Voy a tener tiempo porque te he congelado. Voy a tener tiempo porque te he congelado. Voy a tener tiempo porque... ¡Uh, qué lento sube esto! Vamos, niño. Va a aparecer ya, seguro. ¡Oh, lo estoy mirando, la esquina! No me mate, es que no puedo correr. Va a matar a alguien que no puede correr, en serio. ¿Te va a aportar ahí conmigo? Yo no lo haría. Yo no lo haría. Yo contigo no lo haría. ¡Oh! Y es que puede doblar esquinas todo rápido, tío. No te vale... ¿Por dónde salí antes? ¿Por dónde me ahogué antes, tío? ¿Dónde está? Sé que antes me ahogué por algún sitio. Bajando una cuesta. Y ahora la cuesta... ¿Era por aquí? No, ¿dónde era? Escúchame, si ves que me vas a poder dejar con vida... Estaría de puta madre. ¡Pues no he llegado tan lejos para morir ahora! Es por ahí. Vamos, niño. Ah, me estás dejando. No pises nada raro. Vamos. Señor psicópata, por favor. Ahí estamos. El pajéco, el pajéco. Yo quiero progresar con esto. El pajéco, el pajéco. No te vayas a refalar, te vayas a matar con los escalones que... Se ha visto, se ha visto ocurrir. Punto de control, por favor. Punto de control, por favor. Por favor. No quiero. Repetito esto otra vez. No quiero. Aunque ya sé cómo se hace, pero no quiero. No hay punto de control. Y se acaba de matar otra vez. ¡Sí! ¡Vamos! Puntazo de control. ¡Eh! ¡Qué buena! ¿Qué está ahí la cabeza, tío? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Le ha salido del pecho! ¡No! Ahora me ha embarazado. Bien, bien, bien. Me gusta. Aparece ahí debajo. Aparece ahí debajo. ¡Chúpate esa! ¡Al carajo! ¡Chul! ¿Ahora qué? ¡Tush! Rómpale la caja. Rómpale la caja también. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos, niño! Al fin. Seguro que me aparece ahora otra vez. Lo estoy viendo ya venir. Eh, pero hay un punto de control. Así que a mí me da igual. ¿Puedo volver a recoger algo? No, ni quiero tampoco de todas maneras. Es que me voy. Hostia. No, voy a venir por aquí primero. Debería de equipar. Es que tampoco tengo balas en ningún lado. ¿Esto qué es? ¡Uh! ¡Puntazos! Liquidazos, chaval. Bueno, 800 tampoco es un tanto, ¿eh? No te motive. ¡Oh, me está picando la nariz! Pero no termino estornudando nunca. No sé si es que es porque sigo hablando. Porque cuando yo estoy a lo mío, estornudo a dos por tres. No te pares. No te pares ahora, chiquillo. Que estamos tan cerca. De acabar con esta pesadilla. No puedes parar ahora. Toma un respiro. No hay descanso. ¿Vas a una cueva ahora? Tiene pinta de que esto es súper seguro, entonces. Y para abajo. Sí, métete a onda todo lo que puedas, chaval. Vas a llegar al último infierno. Por nada. Habrá que tirar para abajo. ¡Oh, mira todas las paredes! ¿Qué dirás, chaval? Es tierra. Da igual, no me gusta. ¡Uh! Pero sí me gusta que haya acabado el episodio por hoy. ¡Qué miedo tengo! De todo. En la vida. Es que angustia mucho, tío. A ver, tiene que repetirlo de esa manera. No. No. No gusta. Nene, no gusta. Así que me voy. A quitarme toda la purpurina de las manos. Y el sudor que hay. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por acompañarme y toda la mierda de siempre. Y... ¡Al carajo! ¡Oh! ¡Oh!